Bueno, aquí estamos nuevamente. Hola a todos, buenas tardes, buenos días para los que nos escuchan desde México y República Dominicana, buenas tardes para los que nos escuchan desde aquí de España. Bienvenidos todos a este webinar titulado Legionella, todo lo que debes saber. Mi nombre es Eugenia Mateus, soy la responsable de Marketing y Comunicación de Preveris Group y la moderadora de esta charla online. Bueno, estamos realmente muy contentos de la alta participación que hay en este primer webinar de 2018. Nosotros durante todo este año, cada mes vamos a hacer una serie de charlas online como estas, de 30 minutos, 30-40 minutos, sobre temas sumamente importantes para los hoteles y en el que nosotros somos los especialistas. Antes de empezar, quiero lanzar una pregunta para ver que si la mayoría no se escucha bien y ven la pantalla. Un momentito. Vale, vamos a esperar unos segundos. Cualquier cosa, si no tenéis muy buena calidad de sonido o de imagen, lo que recomiendo es clicar otra vez en el link de registro. ¿Vale? Bueno, parece que no hay ningún problema, que el sonido funciona bien y que podéis ver bien la pantalla. Bueno, muchas gracias. Vamos a cerrar el sondeo y vamos a seguir. Bien. Bueno, la siguiente diapositiva. Vale, rápidamente, un poco sobre las normas del webinar. Ya hemos comprobado que todos nos escuchan y que ven bien la pantalla. Esta charla tiene una duración de 30 minutos. Hemos cerrado los micrófonos de todos vosotros para que la emisión sea de mejor calidad. Y deciros que al final de la ponencia de Miquel, que ahora os lo presentaré, hay un turno de preguntas que podéis hacer de dos maneras. O bien, clicando en el icono que tenéis de la mano, entonces os abrimos el micrófono. O si no, para los más tímidos, podéis escribir la pregunta en el panel de control. Bueno, siguiente diapositiva. Bueno, yo ya me presenté, ¿vale? Responsable de marketing. Y a mi lado tengo a la persona que, encargada de la ponencia de esta charla online. Él es Miquel Puchgros. Miquel, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Miquel es gerente técnico de seguridad e higiene. Lleva en Prevéris Group desde su fundación. Sí, sí. Desde el principio. Desde el principio, desde hace 14 años, 15. Sí. Y bueno, Miquel es biólogo y es especialista en toda la prevención de riesgos ambientales. Y bueno, siguiente diapositivo. Yo os comentaré un poquito quién es Prevéris Group, por qué os hemos invitado a esta charla sobre Legionella. Pues bien, nosotros somos una empresa que realizamos auditoría, consultoría y formación para el turismo y la restauración. ¿Vale? La mayoría de nuestros clientes son hoteles, pero también tenemos a clientes, a tour operadores, a big bands, a agencias de viaje. Somos una empresa internacional, presentes en 18 países. Y bueno, actualmente tenemos una gran cartera de clientes y somos unos 75 profesionales trabajando. Por otro lado, nuestros elementos diferenciadores son dos. Por un lado, la customización de proyectos, hacer proyectos a medida del cliente. Y por otro lado, son la integración de servicios. Con integración de servicios, me refiero, bueno, en vuestras pantallas lo podéis ver un poco. Nosotros tenemos siete marcas diferentes y en cada una de estas marcas realizamos servicios para los hoteles. Por ejemplo, servicios relacionados con la seguridad alimentaria, con la seguridad en turquina, con la prevención de Legionella, el tema que nos aguarda hoy, con la prevención de norovirus. Luego, servicios de asesoramiento y gestión de las reclamaciones, sobre sostenibilidad. Bueno, hemos apostado durante este año, ya el año pasado, perdón, por dos software muy importantes que es A4Check e Incook. Y bueno, cada uno de estos servicios, ¿vale? Se detalla mejor en nuestra web, preveres.com. Bueno, aparte yo al final de esta charla daré, bueno, os daré nuestro contacto, ¿vale? Por si tenéis más preguntas, más dudas sobre los servicios que ofrecemos. Y bueno, ahora os dejo con Miquel y cuando quieras, Miquel. Adelante. Muy bien. Buenas tardes a todos los que nos escucháis desde Europa. Y un saludo también y buenos días a toda la gente que nos escucha desde México o desde República Dominicana. Como ha dicho mi compañera Eugenia, yo soy Miquel, soy el gerente técnico de la empresa. Voy a intentar ser breve, porque no tenemos mucho tiempo y además creo que vosotros agradeceréis que no me extienda mucho. Para cualquier cosa ya sabéis que nos tenéis para ayudaros. Después Eugenia os pasará nuestros contactos. Pero bueno, voy a intentar en estos 20, 25 minutos que entendáis bien qué es Legionella, qué riesgos tiene, o sea, cuáles son las consecuencias de que haya Legionella en un establecimiento hotelero, por ejemplo, también aplicable a una residencia, a un aeropuerto, a un hospital, a lo que sea. Pero bueno, me voy a centrar específicamente en hoteles, que es la mayoría de público que ahora estáis aquí, y ver un poco lo que podemos hacer para evitarla. Supongo que todos los que estáis aquí, si estáis aquí o si os habéis registrado a este webinar, es porque sabéis o habéis oído hablar de Legionella. Entonces, entiendo que partimos de que ya sabéis que es una enfermedad peligrosa y que tiene unas ciertas consecuencias. De todas maneras, voy a hacer una breve introducción antes de pasar ya después a lo que es el tema en sí de cómo evitarla y cómo prevenirla. Vale, Legionella, la Legionellosis es una enfermedad que provoca una neumonía, una neumonía son síntomas de inflamación pulmonar y de tos y de mucosidad, o sea, es una enfermedad peligrosa, una neumonía severa. Esta neumonía se llama Legionellosis y hay otra enfermedad menos fuerte, menos grave, también producida por Legionella, que se llama fiebre de Pontiac. La Legionellosis fue, primero, la Legionella, la bacteria causante de la Legionellosis, fue aislada por primera vez en Filadelfia, en Estados Unidos, en 1976, o sea, hará unos 40 años, ¿vale? Unos 42 años. Entonces, se descubrió que esta bacteria era la misma que unos años antes había causado un brote de fiebre, como una especie de gripe un poco fuerte, en Pontiac, otra ciudad de los Estados Unidos. Por tanto, las dos enfermedades, la de Filadelfia y la de Pontiac, son producidas por el mismo microorganismo y se llama Legionellosis porque el brote de Filadelfia del año 1976 se produjo en una convención de legionarios y hubo un montón de enfermos y muertes debido a esta bacteria, ¿vale? ¿Qué pasa con Legionella? Bueno, el problema de Legionella, a diferencia de otras enfermedades que podemos tratar en un hotel, por ejemplo, en un hotel puede haber un norovirus o puede haber algún brote alimentario, que te sientas un poco mal y tengas diarrea, etc. Claro, son peligrosos y deben ser evitados, pero no son muy problemáticos. Legionella sí que es muy problemática. ¿Por qué es problemática Legionella? Legionella es problemática porque hasta un 5% de las personas que están expuestas a la bacteria contraen la enfermedad y de estas hasta el 20% se mueren. Entonces, tenemos hoteles o tenemos residencias donde tenemos gente, huéspedes, clientes, que al cabo de un tiempo, después de haber estado en el hotel, desarrollan una neumonía muy fuerte y pueden morir a causa de ello. Si se trata de hospitales, el caso aún es peor. En los casos nosocomiales, que se llaman, hasta es del 40% de muertes. Esto significa, por ejemplo, que te vas al hospital a operarte de una rodilla y sales con la rodilla operada y bien, pero sales con una Legionella. Esto pasa en los hospitales. Vale. Desde el punto de vista vuestro, la mayoría de los que estáis aquí sois, procedéis del mundo, la mayoría del público procede del mundo turístico, del mundo hotelero. Entonces, ¿en qué os afecta a vosotros? Pues yo creo que es claro, lo sabéis tanto como yo. ¿En qué afecta que haya un bloque de Legionella en vuestro establecimiento? Pues casi no hace falta explicarlo, pero bueno, voy a detallar muy resumidamente los dos o tres puntos. Primero, es prestigio. O sea, hoy en día, Facebook, Twitter, redes sociales de cualquier tipo, TripAdvisor, etcétera, etcétera. Ahora, si una persona está enferma, bueno, sabemos cómo funciona la sociedad hoy en día. Hay personas que lo cuentan todo, que miran el Facebook de una persona y lo sabes todo de esta persona. Entonces, podéis suponer que esta persona, si tiene una enfermedad en el hotel, lo primero que dirá es, estoy en el hotel tal y estoy enfermo. Entonces, el hotel tiene la culpa. Entonces, tenemos, este es un problema. Después tenemos otro problema añadido, que basta que hagáis un repaso de la prensa diaria, o de la prensa digital, o de las telenoticias en la tele. Entonces, los medios de comunicación tienen muy en cuenta todas estas cosas, ¿vale? Entonces, es probable que si hay un brote de legionela, salga en la tele, salgan los periódicos, y de hecho pasa, y seguro que todos los que estáis aquí escuchando recordáis algún caso de los periódicos, ¿no? Por tanto, tenemos este, el prestigio es el principal. Pero después también tenemos otro, está el tema de las reclamaciones. Mi compañera Eugenia, cuando os ha dado una introducción de la empresa, os ha dicho que tenemos un departamento de reclamaciones, pues muchas de estas reclamaciones vienen del área de legionela, gente que ha estado hospedada en un establecimiento y ha contraído a legionela, entonces, por supuesto, después piden una compensación económica normalmente al hotel. Una compensación por legionela, debido al riesgo que implica, supone bastante dinero, ¿no? Después también tenemos el tema de la, diríamos, el tema de sanidad o de la autoridad en salud pública. O sea, la gente de, que trabaja en los departamentos de salud pública o de salud ambiental, tiene muy en cuenta también los brotes de legionela que haya en su región. Y pueden sufrir inspecciones, pueden sufrir hasta cierre del hotel en algunos casos. Y después, por supuesto, también no olvidemos, está el tema, está el tema ético. O sea, nadie quiere que un cliente suyo se muera en su hotel. Por tanto, el hecho de prevenir legionela también es una cuestión ética, por supuesto. ¿Vale? Entonces, ya vamos a pasar a lo que es, aquí no me voy a meter mucho, ¿qué es legionela? Este ser vivo que provoca todo lo que antes hemos dicho, ¿qué es? Bueno, pues es un microorganismo, es un, lo que se llama vulgarmente un microbio, en lenguaje más vulgar, es un tipo de microbio, en este caso, del tipo de las bacterias. Es una bacteria. ¿Y qué es una bacteria? Pues una bacteria, normalmente, nosotros, en Prever Risk, cuando damos un curso de formación y pedimos al público que nos escucha qué es una bacteria, nos dicen que es un organismo muy, muy pequeño. Vale, no he descrito la razón, pero no es precisa del todo. No es que sea muy, muy pequeño, es que es muy, 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 pero que muy, 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 muy pequeño. Y es que tengo que explicarlo así para que entendáis que es una cosa ínfima, es que casi, casi inexistente. ¿Vale? De tal manera que, como veis en la diapositiva, hemos aumentado un rincón de una mesa con un microscopio muchas veces y hemos cogido una mota de polvo, que es la que veis en la parte derecha de la pantalla, y vosotros tened en cuenta, recordad que una mota de polvo prácticamente no se ve, o sea, es una cosa súper minúscula. Pues mirad las bacterias, lo pequeñas que son, al lado, nadando al lado de esta mota de polvo. Por tanto, son seres súper, súper pequeños, ¿vale? Estos seres se reproducen y cuando las condiciones son buenas, de cada vez hay más. O sea, empezamos tal vez con 5.000 millones de bacterias, porque claro, con lo pequeñas que son, hay muchísimas. Entonces, empezamos que en un trocito de mesa hay 5.000 millones de bacterias y si las condiciones son adecuadas, al cabo de un tiempo no hay 5.000 millones, hay 5.000 trillones de bacterias, ¿vale? Porque se están multiplicando, porque las condiciones son adecuadas, ¿vale? Y cómo estas bacterias, en este caso legionela, cómo se esparcen, cómo se produce una dispersión de estas bacterias y cómo nos enferman. En el caso de legionela es muy fácil. Legionela solo, solo se puede infectar a una persona si es respirada, ¿vale? O sea, la entrada de gotículas muy pequeñas de agua, lo que llamamos aerosoles, pues que son respirados, nos llegan a los pulmones y nos infectan los pulmones y nos pueden provocar una enfermedad. Como veis en la foto, tenemos una ducha, hemos ampliado el aerosol que sale de la ducha, vemos unas gotas y dentro de estas gotas, como veis en la imagen de más a la izquierda, vemos legionelas, bacterias de legionela, con sus flagelos, con sus núcleos, etc., nadando dentro de esta gotita de agua. Entonces, así se dispersa legionela. Hace un año y medio, más o menos, apareció un artículo en una revista científica muy prestigiosa que abría la posibilidad de que legionela fuera transmisible de persona a persona. Pero esto solo puede ser, y no se ha demostrado contrario aún, esto solo podría ser por, probablemente, estornudos o que alguien haya tosido o algo así y otra persona de al lado haya respirado el aerosol producido por la tos o por el estornudo. Os podéis beber un vaso de agua completo, lleno de legionela, y no os vais a quedar infectados por legionela, porque cuando llegue al estómago, los propios enzimas digestivos van a destrozar legionela. Entonces, legionela solo os va a infectar si es respirada. Vale. Vamos a ver algunas instalaciones que producen dispersión de legionela, o sea, que si hay legionela, esta puede contaminaros. Bueno, como veis, tenemos a la foto de la izquierda, de arriba, tenemos el riego por expresión, por supuesto, a regar la gente que pasa por este caminito que veis en la foto, se puede contaminar. Por esto, de hecho, también se aconseja que se riegue de noche, o cuando no pase gente por este caminito, en este caso. La foto de en medio, de arriba, esto es una fuente fundamental, en este caso esto es en Ibiza, creo. Entonces, como veis aquí, esto es bastante habitual en todas las ciudades, que haya fuentes decorativas y fundamentales, pero también es habitual en vuestros hoteles. La mayoría de los que estáis aquí, que tenéis hoteles, en la mayoría de los hoteles, en algún sitio hay una fuente decorativa. Parece bonito, ¿no? A la derecha, arriba, tenéis otra imagen que se ha puesto muy de moda hoy en día en las ciudades, o sea, hace 20 años nunca veías esto, o en muy pocas ocasiones, y ahora se ha puesto muy de moda. Estos juegos acuáticos que están en medio de las ciudades, en plazas, etc., que son muy utilizados en verano y en los meses calurosos. En la parte de abajo, a la izquierda, tenemos tres torres de refrigeración. Esto es el Park Bid, esto es donde estamos nosotros. Nosotros, Eugenia y yo, en estos momentos, os estamos hablando desde el Park Bid, que es un parque tecnológico aquí en Palma. Entonces, estos son tres torres de refrigeración, y como veis, tiene una especie de chimeneas arriba, y estas chimeneas, en realidad, por aquí salen gotículas de agua que nos pueden contaminar, nos pueden infectar por región eva. En la foto del medio de abajo tenemos tres personas que se ve que están disfrutando, a mí también me gustaría, ahora están en el jacuzzi. Están aquí, pues esto, un jacuzzi, un spa, aquí, súper relajados, súper tranquilos. ¿Cuál es el problema de un jacuzzi? Pues que produce burbujeo, produce unas burbujitas, que cuando explotan, entonces se produce un pequeño aerosol, que cuando lo respiras, te puedes contaminar por región eva. Y tenemos muchas otras instalaciones, no voy a entrar mucho en detalle, pero bueno, os he puesto un ejemplo de, para que veas que no todos son cosas de hoteles, os he puesto un ejemplo, por ejemplo, de un lavacoches. En un lavacoches, tanto si funciona por sistema de cárcel, como si funciona por túnel de lavado, aquí se producen muchos aerosoles. Así como en las terrazas en verano, en las fiestas, en las verbenas, que tenemos estos humidificadores que nos lanzan gotitas, pues todo esto son peligros de legionela. Vamos a pasar ahora ya, finalmente, ya a ver qué necesita legionela, para ver dónde puede estar. Vale, vamos a ver qué necesita o qué le gusta, que en realidad será lo mismo que a cualquier ser vivo. A ver, ¿qué creéis que necesita? Vosotros, los que estáis escuchando, ¿qué es lo último de lo que no podéis prescindir para vivir? De la comida, ¿no? De la comida, efectivamente. Me está ayudando Eugenia. Tenemos aquí, como veis, tenemos aquí una apetitosa mesa llena de productos alimentarios. Bueno, por supuesto, legionela no come todo esto. Esto es lo que he puesto para ilustrar esta diapositiva. Y ahora vamos a ver lo que quiere legionela. Vale, ¿cuáles son los nutrientes, la comida que quiere legionela? Pues la comida, son diferentes iones o diferentes químicos, diferentes sustancias químicas, nutritivas, hierro, calcio, etcétera, que les sirven de nutrientes, además de proteínas, bla, bla, bla. ¿De dónde obtiene todo esto? Pues lo obtiene del biofilm. El biofilm es esta capita que se forma, esta capita de algas, color verde, que se forma en sobre las superficies, que si rascáis con la uña, os queda debajo de la uña, o sea, es la capa típica de algas o de biofilm. Entonces, desde estas algas, legionela puede consumir nutrientes. Y además se puede esconder dentro de estas algas, con lo cual es muy difícil matar legionela, porque está escondida dentro de las algas, dentro del biofilm. También está en los lodos, en los fangos, en la suciedad. Esto, por ejemplo, pasa en los aljibes o en los acumuladores de agua caliente. En la foto, os he ilustrado lo de los lodos y fangos, con una piscina a la que se ha añadido mucho floculante y que seguramente tenía mucha suciedad, pero bueno, sería el mismo caso. También las incrustaciones de cal, que es la foto que veis abajo, las incrustaciones de cal o calcificaciones, el calcio, la cal, que forma como una piedra, como veis, dentro de la tubería, y aquí dentro se puede esconder legionela. Si vivís en una ciudad donde el agua es muy dura, muchas veces tenéis los grifos de casa que se tienen que cambiar porque han cogido mucha cal. Después tenemos que una superficie esté muy oxidada, por ejemplo, tenemos la foto de arriba. Entonces, estas superficies que han sufrido tanta corrosión o que están oxidadas, diríamos que la bacteria tiene más facilidades para coger el hierro u otros nutrientes en este estado. Y bueno, tendríamos muchas otras más fuentes de alimentos para legionela. Por tanto, ¿qué tenemos que hacer? Pues si legionela quiere todo esto, pues se lo vamos a quitar. Entonces, aquí ya podéis ver todo lo que no tiene que haber. No tiene que haber incrustaciones, no tiene que haber corrosiones, no tiene que haber loros y fangos, no tiene que haber biofil. ¿Por qué? Pues porque todo esto es lo que quiere legionela. ¿Vale? ¿Qué más necesita? ¿Qué queremos nosotros para vivir? O sea, que nos haga sentir confortables. Si estuviéramos perdidos en una isla desierta, los humanos, además de comida, ¿qué necesitamos más para sobrevivir? Bueno, pues seguramente si estamos muy cerca de la Antártida, no vamos a vivir muy bien, porque nos vamos a morir de frío. Y si estamos en una isla que es todo desierto, tampoco, porque nos vamos a morir de calor, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué necesitamos? Pues necesitamos estar cómodos, como esta mujer que está tomando su cóctel, tan tranquila, al lado de la playa. También, como en el jacuzzi, también me gustaría estar aquí ahora mismo. ¿No? Como supongo que todos. ¿Vale? Entonces, ¿qué quiere legionela? Pues lo mismo que la señora que ha aparecido con el cóctel. Necesita una temperatura agradable, confortable. ¿Y quién le proporciona esta temperatura? Pues, por supuesto, vosotros no le vais a proporcionar esta temperatura. Le vais a proporcionar todo lo contrario. Para que no haya legionela. Tenéis un gráfico aquí, a la derecha, donde tenemos las bacterias en estado latente, pero que aún están vivas, entre 0 y 20 grados. Y después, que a partir de unos 45 o 50 grados, estas bacterias se mueren. Pues vamos a intentar tener el agua a menos de 20 grados o a más de 50. A más de 50 es muy fácil, porque es aumentar, diríamos, la potencia en los acumuladores, en los termos, en los calentadores, etc. Pero en el caso de la agua fría, es muy difícil, porque ¿qué vamos a hacer? No vamos a meter cubitos de hielo dentro del aljibe para que esté frío. Entonces, mantenerla por debajo de 20, en climas, como los que puede haber, en ciertas zonas, aquí, en el Mediterráneo, o también en el Caribe, en República Dominicana, o en México, por ejemplo, en Cancún, es muy difícil mantener temperaturas tan bajas. Entonces, aquí, el único sistema es emplear un desinfectante que nos mate las bacterias. ¿Vale? Voy terminando ya. Me quedan unos cinco minutitos. ¿Qué necesita más? Pues, en este caso, lo que necesita tiene que ver con el movimiento o no movimiento del agua. A legionela, en concreto, le gusta que el agua esté quieta, que no se mueva, que esté estancada. Entonces, volvemos otra vez a vuestros hoteles. Muchos de vosotros tenéis, muchos de vuestros hoteles tienen un sistema antiincendios por agua. Este sistema antiincendios que veis, por ejemplo, en esta foto, está siempre lleno de agua, las tuberías están llenas de agua y es agua que está estancada, está parada, está quieta. ¿Vale? Y esto le gusta muchísimo a la legionela. Entonces, como le gusta esto, pues deberíamos evitar que este agua estuviera estancada. Entonces, por esto hay que purgar cada cierto tiempo el sistema contra incendios, etcétera, etcétera. ¿Vale? Pero que tengáis en cuenta que el sistema contra incendios también es un sistema peligroso en vuestros establecimientos. ¿Vale? Y bueno, ya solo me queda el último apartado, el último apartado de esta charla que va a ser muy breve. Podría durar, podría estar horas hablando de qué debemos hacer para no tener legionela, pero bueno, voy a resumirlo diciendo que lo que tenemos que evitar es un poco lo que os he explicado antes, todo esto que le gusta a la legionela, pues se lo tenemos que quitar, si se lo quitamos no habrá legionela y para tenerlo un poco protocolarizado, para tener un poco protocolarizado todo lo que tenemos que hacer, los organismos internacionales, por ejemplo, la FPT, o la Federación de Turo Operadores, se basan en 15 puntos que son muy fáciles de cumplir. Si ustedes en los hoteles siguen estos 15 puntos que ya digo, son internacionalmente reconocidos, están reconocidos aquí en el Mediterráneo, están reconocidos en Caribe, están reconocidos en todas partes, pues tendréis mucho ganado, o sea, habéis avanzado mucho en la prevención de legionela. Estos puntos, voy a ir muy rápido porque, ya digo, no creo que sea el foro ahora para hablar de todos estos puntos, pero bueno, básicamente, tener una persona responsable del control de legionela, o sea, que no sea la última persona del hotel que no sabe nada, entonces, tiene que ser una persona que esté bien formada, como dice el punto número 2, también, los cursos, por ejemplo, Prever Risk, aquí nosotros damos cursos de legionela y damos cursos oficiales, por ejemplo, aquí en donde estamos hablando, Eugenio y yo, en Baleares, el curso dura prácticamente casi toda la semana, son 25-30 horas, ¿vale? El curso oficial estoy hablando. Después tenemos que mantener, si tenemos agua caliente, que por supuesto vaya a tener, no hay ningún hotel que yo sepa sin agua caliente, vamos a intentar mantener la temperatura por encima de 50 grados, o sea, que en cualquier habitación, si metemos el termómetro debajo del agua, tiene que estar a más de 50 grados. El agua fría tiene que estar a menos de 20, ya hemos dicho que esto es imposible en muchos sitios, podemos jugar con el aislamiento, etcétera, etcétera, pero bueno, es muy difícil. Entonces, lo compensamos con el clono. El punto 5 también es importante, todos los hoteles y residencias. Nosotros tenéis un departamento de housekeeping, de camareras de piso que seguramente está haciendo esto, que sería hacer correr el agua, o sea, cuando van a limpiar la habitación, si ha estado una semana o más sin utilizarse, por tanto, con el agua quieta, estancada, como hemos dicho antes, pues se hace correr este agua. Después, por supuesto, tenemos que mantener los cabezales de las duchas, los grifos, las mangueras, todo libre de calcio, como hemos dicho, de infestaciones. Tenemos que limpiar bien y desinfectar las torres de refrigeración si tenemos, normalmente no tenéis. Tenemos que limpiar y desinfectar bien los calentadores, los acumuladores, los boilers, esto sí que normalmente se hace una vez al año, es decir, abrir el acumulador, darle carche y una buena desinfección dentro. Desinfectar el sistema de agua con una hipercloración a más de 50 grados, esto depende también de las regiones y de las legislaciones, pero bueno, los 15 puntos internacionalmente reconocidos hablan de 50 miligramos. Desinfectar cualquier filtro que pueda haber cada uno o tres meses, inspeccionar los tanques, los depósitos, las torres, etcétera, etcétera, para ver las tuberías, para ver que no haya fugas, no haya pérdidas, estén en buenas condiciones, aislamiento adecuado, etcétera, etcétera. Asegurar que cualquier modificación nueva va en la instalación, o sea, si hacen obra en vuestro hotel, pues no dejar agua dentro de las tuberías, por ejemplo, dejar una tubería, un punto ciego, o sea, una tubería que no lleva a ningún sitio y queda llena de agua, porque si esta agua está conectada con la otra, esta agua está siempre quieta. Y después tenemos ya el punto 14 es registros diarios, por supuesto, esto creo que la mayoría lo estáis haciendo, registros diarios de cloro, de temperatura, de pH, etcétera, etcétera, para saber que tenemos el agua en buenas condiciones y, finalmente, solo, solo, para los que tenéis spas o jacuzzis, pues también tener, que esto también me imagino que los que tenéis esto lo cumplís, por supuesto, tenéis el jacuzzi o el spa debidamente clorado o, bueno, o con otros desinfectantes, usando, por ejemplo, también bromo, y que el pH más o menos se mantiene en unas condiciones neutras. En realidad, estos son los 15 puntos que tenéis que cumplir. Nosotros, desde PrevaRisk, por supuesto, os podemos ayudar en estos 15 puntos y en cualquier otro punto, pero, bueno, que sepáis que básicamente este es el resumen de todo. Os podría estar hablando tres horas de esto, pero solo para que tengáis una pincelada y ya os digo, si se cumplen estos 15 puntos, todo lo que hemos explicado antes, todas estas enfermedades terribles que producen muerte de las que hemos hablado antes, pues, no es que estén solucionadas, porque siempre puede haber una legionela que se escapa por ahí, pero sí que está bastante controlado. Vale. Muchas gracias a todos. Muy bien. Yo te dejo otra vez con mi compañera Eugenia. Gracias, Miquel. Gracias por tu exposición y por, por en 30 minutos, hacernos un resumen bastante verídico de todo el problema de la legionela para los hoteles. Así es. Ahora, bueno, llega el turno de preguntas. Como os dije al principio, hay dos formas de hacer las preguntas, o bien clicando en el icono de la mano, entonces os abriremos el micrófono, o si no, escribir la pregunta en el panel de control. Vamos a esperar unos segunditos. También hay que decir que a mucha gente se le ocurren las preguntas después de, de haber asistido a una charla. Sí. Vale, por eso en la próxima diapositiva os enseñamos, digamos, el contacto, el contacto con nuestra empresa. No es un tema complicado esto de controlar la legionela, si se siguen básicamente estos puntos, pero bueno, yo creo que es un tema importante para evitar, para evitar después crisis crisis grandes en los hoteles, porque que se te muera el cliente es, yo creo que es un problema mayor. Bueno, Miquel, a ver, pásame la siguiente diapositiva, por favor. Vamos a pasar a la otra. Bueno, pues, para cualquier tipo de pregunta sobre la legionela o incluso si queréis saber un poco más sobre, sobre nuestros servicios que ofrecemos, tenemos un email genérico, ¿vale? De preverisk arroba preverisk.com, ¿vale? Si ponéis asunto webinar legionela, ya sabremos más o menos por dónde, qué es lo que queréis saber. Y por otro lado tenemos a nuestros diferentes gerentes en estos tres países, bueno, aquí en España tenemos a Rafael Amorós, ¿vale? Ahí tenéis su email, a Joana Velásquez en México y a Adriana Lara en República Dominicana. Deciros también que este, que esta charla online ha sido grabada, así que, bueno, os haremos llegar el video de este webinar. Y por otro lado, nada, invitaros, a ver, Marta tiene, Marta tiene la mano levantada, pero a ver, vamos a ver, vamos a ver si le podemos abrir el micrófono desde el ordenador. A ver, vale, a ver, Marta, sí, Marta, conmigo. A ver si se escucha. Hola, Marta. Buenos días. Dios, sin querer, lo siento. A ver, hola, Marta, ¿nos escuchas? Hola Marta. Bueno, parece que tenemos un poco de problemas con el sonido de Marta. Bueno, sí, 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 si tiene alguna pregunta, por eso damos aquí los emails y bueno, os haremos llegar a este video. no hemos pasado un poquito de los 30 minutos, pero bueno, es un tema que da para mucho hablar y estáis invitados a todos los webinars que hagamos a partir de ahora, ¿vale? Son de diferentes materias, hay de piscinas, hay de gestión de reclamaciones, van a haber webinars sobre nuestro software de A4Check para que sirve, así que bueno, estáis todos invitados y muchísimas gracias por haber asistido. Muchas gracias a todos. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias.